La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia. Hola, ¿qué tal Javier? Sergio, saludo para ustedes y para todos los talentos de Estratiempo del Canal Troyes. Un placer estar una vez más con información desde Barranca Bermeja. Me encuentro en el Paseo de los Estudiantes para contarles que en la tarde de hoy, nuestro equipo, el Alianza Petrolera, igualó a un tanto frente al Barranquilla Fútbol Club. En una cancha con un terreno tosco, bronco y difícil para jugar al fútbol, el equipo de Alianza Petrolera dejó escapar tres puntos en la tarde de hoy, tras empatar uno por uno frente al Barranquilla Fútbol Club. Es decirle a la gente que acá no está el Barcelona, este es un equipo muy limitado, ante la ausencia de nuestra principal figura, que es nuestro portero Jorge Enríquez, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, entonces estamos contentos por la clasificación, logramos el objetivo, ya lo que sigue y lo que ganemos ya es añadidura y serán cosas agradables para Alianza Petrolera. El gol del equipo Alianza Petrolera llegó tras un centro de Dilmaro Botero y un soberbio cabezazo de Jesús Arrieta. Sí, es un sentimiento encontrado, pero gracias a Dios se nos dio el gol, lastimosamente sacamos un empate aquí. El gol fue virtud de ello y nosotros nos concretamos adelante bien. La paridad del equipo Barranquillero llegó tras una falta y un cabezazo de Julio Maña para el equipo Barranquillero. El resultado lo merecíamos por ahí, con un hombre menos y con el estado de la cancha se nos hacía complicado tomar la pelota, pero con ganas y con mucha fe en Dios conseguimos el resultado. El punto es importante por lo que hizo el grupo, pero es mucho más importante la forma como se está desenvolviendo este grupo de jugadores jóvenes, que todos o la mayoría son proyectos para jugar en la A de Junio. Alianza Petrolera enfrentará el próximo fin de semana en Buenaventura al equipo del Pacífico. El cuerpo técnico espera recuperar lo perdido en condición de local a hora de visitante. Preocupante la situación de nuestro equipo Alianza Petrolera, quien ya está clasificado, pero bueno, viene en una baja y queremos que esté en un buen nivel para la disputa de los cuartos de final. Creo que ha pesado muchísimo la elección del arquero Jorge Enríquez, arquero titular La Araña. La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia.